¿Cuál ha sido la situación por qué hay mucho cuestionamiento con referencia a una reunión del día de hoy aquí en su vivienda? ¿Qué pasó? Cuéntenos, ¿cuál ha sido el protocolo? En realidad nos han invitado para reunirnos que nos iban a colaborar con unos vibres y nos dijo que la recomendación es tener la mascarilla y el distanciamiento apropiado, eso lo hemos hecho. Pero sin embargo han venido la policía que la han llamado y nos han llevado verdaderamente como a cualquiera. La contaminación es la aglomeración y eso no percata la policía, porque nos meten ahí como animales, ahí viene la contaminación. Nosotros hemos guardado su previa distancia. ¿Cuántas personas aproximadamente se reunieron en el día de hoy? Como 25 personas, los más necesitados. ¿De los 25 fueron llevados todos a la comisaría? Todos, hombres y mujeres. ¿Qué les dijeron allá en la dependencia policial? Allá no creo que está prohibido, pero acá lo hemos explicado el por qué nos hemos reunido. Y vean ustedes, estamos a la distancia y con nuestra mascarilla. ¿Cuál es el problema? El mismo presidente nos ha dicho que guarde las prevecaciones y sin embargo así lo hemos hecho. No estamos aglomerados, no estamos en contra de nada, estamos respetuosamente haciendo. Pero sin embargo no está tan mal. Y es más, ahorita, que se ofrece, la policía comete también muchos abusos. Antes de ayer, mi esposa estaba lleno con la moto a dar a comer nuestros animales. ¿De quién habla? Ahora, estoy enfermo, desde diciembre tengo con sonda. Tengo tumor canceroso en la vejiga. Entonces, mi mujer, mi moto y yo somos tres en uno. Y de tal manera, viene un muchacho, en el trayecto viene por atrás y a ver que está encima de la moto casi ya, frenea, supuestamente frenea y cae. Se lastima en la mano del Comunidad de la Garabía, tres puntos y el pie izquierdo, el dedo gordo, se lastima, nada más. Ahora, con respecto a la aglomeración del día de hoy, señor presidente, ¿se entregaron las canastas que supuestamente el alcalde iba a entregar? No, entregaron solamente un poco de arroz y un paquetito de tallarín. Algunos, porque ya la gente han visto, de fuera se han aglomerado y ya el alcalde ya no se molestó porque no era para todo. Y ahí quedó. ¿Era adable que se reúnan así o de repente hacer una cola o ir a la municipalidad o cree que hubiera sido saludable de otra forma? Bueno, somos tres asociaciones y se ha programado de grupo en grupo. Si hubiéramos juntado las tres, ahí sería así peor. Pero acá, en mi zona, con mi gente... ¿Se ha puesto papeleta en la policía? No, no, no se ha puesto. ¿Para qué no nos ha puesto? ¿Quiénes han dicho ahí en la dependencia? Nos han llamado la atención que esta cosa que va a estar ahí y nos ha quitado el celular, nos ha quitado el DNI. Sí. Y a otros están, más no. ¿Pero se les han devuelto sus... Sí, se les han devuelto, sí. Señor presidente, pero usted sabe que las aglomeraciones están prohibidas y están sancionadas a través del gobierno. Sí. Estamos, en realidad, la misma necesidad que nos embarga acá. Nosotros, los mototaxistas, no tenemos trabajo y vivimos de ello. Bueno, yo estoy enfermo, no trabajo. Estoy con licencia, no trabajo. Pero mis compañeros, los compañeros me llaman constantemente si no hay una u otra cosa, con permiso para que trabaje. He sacado, pero lo han choteado. Pero el hambre que nos... Ahora es peor que el virus que está viviendo. ¿Por qué? Ahí está el mototaxista, sus esposas, sus hijos, sus familias, que dependen de nosotros y no podemos dar solución. ¿Qué hacemos cuando se encierra? ¿Vamos a encerrarnos? ¿Y de qué vamos a vivir? Muy bien. Los 380 que nos da el gobierno, gracias a Dios que nos da, pero de eso, algunos tenemos casa alquilada, 100, 150 soles que pagamos, más 50 soles de la luz y el agua. ¿Qué nos quedan? Nos quedan como 180, esto es, para el mes. Por favor, yo quiero que esto entienda también el gobierno, entienda todas las autoridades, el hambre nos va a matar más rápido que el virus. Por favor, yo quiero que esto entienda todas las autoridades, el hambre nos va a matar más rápido que el virus.